Alza tu voz 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 Feliz abrazo Pues no ando en camino de malos Alza tu voz Alza tu voz Vamos todos Feliz abrazo Pues no ando en camino de malos Feliz abrazo Pues camino Pues camino Pues camino en la vía del Señor Él es el Dios Él es el Dios que pelea por ti Y declares Que Cristo es la roca de tu salvación Y bendito es su nombre para siempre Bendita la roca Bendita la roca Bendita la roca Él vive hoy Bendita la roca Bendita la roca Exaltado ser Dios de mi salvación Gloria a la roca Gloria a la roca Gloria a la roca Él vive hoy Gloria a la roca Gloria a la roca Exaltado ser Dios de mi salvación Gloria a la roca 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 Gloria a la roca, gloria a la roca, Él vive hoy Gloria a la roca, gloria a la roca, exaltado sea Dios de mi salvación Te exaltaré sobre toda nación, te cantaré siempre solo a ti Tú le das fuerza a aquellos que te aman, tú me das fuerza a mí Bendita la roca, bendita la roca, bendita la roca, Él vive hoy Bendita la roca, bendita la roca, exaltado sea Dios de mi salvación Gloria a la roca, gloria a la roca, gloria a la roca, este es el tiempo de levantar al Señor Gloria a la roca, gloria a la roca, exaltado sea Dios de mi salvación Gloria a la roca, gloria a la roca, gloria a la roca, el vive hoy Gloria a la roca, gloria a la roca, exaltado sea Dios de mi salvación Gloria a la roca, gloria a la roca, gloria a la roca, el vive hoy Gloria a la roca, gloria a la roca Exaltado sea Dios de mi salvación Exaltado sea Dios de mi salvación Exaltado sea Dios de mi salvación Aleluya, gloria a tu nombre Señor Señor, Tú eres mi refugio Tú eres la roca de mi salvación Tú eres mi plenitud Y la razón de mi vivir Señor, por eso yo te canto a Ti Por eso te entrego mi vida en adoración en este momento Yo me ofrezco a Ti, Señor, como un sacrificio vivo Santo y agradable a Ti Eres Tú, roca y refugio Eres Tú, salvación y mi luz Eres Tú, roca y refugio Eres Tú, salvación y mi luz Tú eres mi Dios Eres mi fin Mi plenitud Razón de vivir Tú eres mi Dios Eres mi fin Mi plenitud y todo mi existir Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Eres tú, salvación y todo mi vida Eres tú, salvación y todo mi existir Eres tú, salvación y todo mi existir Tú eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Mi plenitud Tu eres mi Dios, eres mi fin, mi plenitud y todo mi existir Tu eres mi Dios, eres mi fin, mi plenitud, razón de vivir Tu eres mi Dios, eres mi fin, mi plenitud y todo mi existir Tu eres mi Dios, tu eres mi Dios, Cristo Tu eres mi Dios, eres mi fin, mi todo mi existir Tu eres mi Dios, eres mi fin, mi plenitud y todo mi existir Tu eres mi fin, mi plenitud y todo mi existir Tu eres mi Dios, eres mi fin, mi plenitud y todo mi existir Tu eres mi Dios, eres mi fin, mi plenitud y todo mi existir Tu eres mi Dios, eres mi fin, mi plenitud y todo mi existir Hiciste los cielos y la tierra con poder Y tu gloria se revela en toda creación Tu grandeza, tu grandeza, tu grandeza, se manifiesta en toda la creación Tu eres mi Dios, 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 y no hay otro igual Te debo adorar Te debo adorar Señor y eterno Dios Te debo adorar Y doy honor Solo a ti Solo a ti Hiciste los cielos Y la tierra con poder Y la tierra con poder Y tu gloria se revela en toda creación Tu grandeza, tu grandeza, tu grandeza, se manifiesta en toda la creación Tu grandeza, te agrega en toda creación Eres mi Dios, y no hay otro igual Eres mi Dios, y no hay otro igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sino contra argumentos de maldad En la guerra somos más que vencedores Destruiremos fortalezas sin temor Derribando todo argumento Que se opone a nuestro Señor Las puertas del infierno hemos tomado Destruiremos fortalezas sin temor Derribando todo argumento Que se opone a nuestro Señor Las puertas del infierno hemos tomado Destruiremos fortalezas sin temor No tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra argumentos de maldad En la guerra somos más que vencedores En la guerra somos más que vencedores Destruiremos fortalezas sin temor Derribando todo argumento Que se opone a nuestro Señor Que se opone a nuestro Señor Las puertas del infierno Las puertas del infierno hemos tomado ¡Suscríbete al canal! Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, su palabra es verdadera, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, su palabra es verdadera, aleluya. Abre tu alma a su palabra, abre tu corazón a él, abre tu alma, oh sacerdocio, vamos a oírlo a él. Vamos a oírlo a él. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, su palabra es verdadera, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, su palabra es verdadera, aleluya. A aquel que tenga oídos oiga el mensaje del Señor, a aquel que quiera sabiduría, aprenda del Señor, escuche al Señor. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, su palabra es verdadera, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, su palabra es verdadera, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, su palabra es verdadera, aleluya, su palabra es verdadera, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, su palabra es verdadera, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, su palabra es verdadera, aleluya. ¡Hey! Señor, tu gloria cubre nuestras vidas. Y reunidos todos juntos, queremos cantarte con todo nuestro corazón. Que tu nombre sea exaltado en la creación. Que tu nombre sea exaltado en la creación Llena esta habitación con tu gloria y tu amor Que tu nombre sea exaltado en la creación Que tu nombre sea exaltado en la creación Que tu nombre sea exaltado en la creación Llena esta habitación con tu gracia y tu amor Que tu nombre sea exaltado en la creación Te glorificaré, te exaltaré y adoraré Nadie se compara junto a ti Que tu nombre sea exaltado en la creación Que tu nombre sea exaltado en la creación Llena esta habitación con tu gracia y tu amor Que tu nombre sea exaltado en la creación Que tu nombre sea exaltado en la creación Te glorificaré, te glorificaré, te exaltaré y adoraré Nadie se compara junto a ti Que tu nombre sea exaltado en la creación Que tu nombre sea exaltado en la creación Que tu nombre sea exaltado en la creación Llena esta habitación con tu gracia y tu amor Que tu nombre sea exaltado en la creación 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 ¡Suscríbete al canal! Tu presencia y majestad, reino, gloria y potestad, llenas mi necesidad. Aquí estoy, ante el trono de equidad, bajo tu autoridad. Vengo a ti en santidad, aquí estoy. Tu presencia y majestad, reino, gloria y potestad, llenas mi necesidad. Aquí estoy, ante el trono de equidad, bajo tu autoridad. Vengo a ti en santidad, aquí estoy. Ante el trono de equidad, bajo tu autoridad. Vengo a ti en santidad, aquí estoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.